Rodrigo Pérez Maquena, en su calidad de ministro de Bienes Nacionales, estuvo en Iquique presentando a un grupo de empresarios el Plan de Licitaciones 2013, que ofrece una serie de terrenos fiscales aptos para diversas inversiones. Pero Pérez Maquena es también ministro de Vivienda y Urbanismo, por lo que conversamos con él sobre otros temas. Uno de ellos, la difícil situación que viven centenares de familias en alto auspicio, con los sucabones bajo sus casas, lo que según el ministro es un fenómeno muy poco conocido en el mundo. Y el Servio Regional ya tiene un cuadro normativo que está en proceso de aprobarse, pero que ya se está aplicando en cualquier caso, que regula cómo construir las viviendas sociales. Se hizo un catastro, hay 400 viviendas en alto piso, por ejemplo, que ha catastrado Servio y que tienen problemas. Yo sé que pueden ser incluso más, pero eso es el catastro que tenemos por ahora. Se han entregado algunos subsidios, cerca de 32, para viviendas que hay que reconstruir completamente porque el tema del sucabón las hacía irreparables y se transfirieron recursos también a la región para que se asignara una cantidad importante de subsidios de reparación. En Iquique existe un proyecto de viviendas especiales para personas de la tercera edad en el sector sur, que ha presentado un serio retraso en su entrega. Pérez Maquena comentó que existen subsidios y apoyos especiales para los adultos mayores en la política de vivienda, pero reconoció que este caso lo desconoce. Desgraciadamente desconozco el caso de estas viviendas, me imagino que son para dar incomodato a adultos mayores. Hay dos programas de viviendas para adultos mayores que se trabajan en conjunto con el Senama, pero desconozco ese caso particular y voy a investigar y dar las instrucciones para que se resuelva. La segregación social, los tacos a toda hora, la falta de estacionamientos y sectores donde conviven colegios, discoteques, moteles e industrias son el claro reflejo del caótico crecimiento que han experimentado Iquique y Alto Hospicio. Yo siempre digo Iquique es un ejemplo en ese sentido de cómo una actualización de un plano regulador puede tomar en este caso 30 años, ¿verdad? En promedio los planos reguladores comunales toman 7 años aprobarlo. Imagínese usted Cristian lo que eso significa. En 7 años el parque automotriz de Iquique se puede duplicar. Entonces cuando sale la actualización del plano regulador ya aparece obsoleta. Ante esta realidad, el Secretario de Estado señaló que la nueva Política Nacional de Planificación Urbana busca generar una mejor institucionalidad que permita tener mejores ciudades. Hay decisiones que debieran ser de nivel regional, otras que debieran ser de nivel de la ciudad y otras de nivel comunal. Y también la forma como actualizamos y planificamos la ciudad, los planos reguladores, tiene que cambiar. Pero lo importante es que esta política sienta las bases, define cómo debieran ser los cambios normativos e institucionales que vengan en el futuro. Finalmente, Pérez Maquena apuntó a que mientras el municipio no apruebe un nuevo plan regulador comunal, el MIMBU contará con el Plan Regulador Intercomunal Costero como único instrumento de planificación urbana en la región.